2021 se está convirtiendo en una crisis humanitaria para la infancia. Nunca ha habido más razones para padrinar a un niño que ahora mismo. Para que ni la Anjona pueda centrarse en la escuela en lugar de convertirse en niña casada. Para que niñas como Eureka puedan estar seguras, libres de trabajo infantil y soñar con un futuro mejor. Para que tu familia pueda cambiar la vida de niños y niñas de todo el mundo. Al igual que James está liderando su comunidad. Todas las razones cuentan. Al apadrinar a un niño eres la razón por la que tienen fe en un futuro mejor. En lugar de tener miedo a un mañana infierto. Haz que este año sea un año de esperanza. Un año de empoderamiento de la infancia para salir de la pobreza y mejorar. Un niño. Una razón. Tú puedes cambiar el curso de esta crisis. Por innumerables razones, apadrina a un niño hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!